Después de un accidente de tráfico, el tiempo es oro. Localizar el lugar del siniestro y evacuar a los heridos lo antes posible es fundamental para su supervivencia. Esos son los objetivos de dos inventos del ingeniero español Sergio de Rico. El primero es un dispositivo que riega el vehículo con un líquido que lo ilumina durante horas y permite encontrar el accidente en plena noche. El automóvil es rociado con unos aspersores colocados en el techo que se activan tras una colisión o a petición del conductor. El segundo consiste en un asiento dotado de elementos de seguridad como un collarín y arneses de sujeción. Permite extraer a un herido manteniéndolo inmovilizado, de este modo se agiliza la labor de los equipos de emergencia y se mejora la atención al herido. Según Ingeciver, la empresa que los desarrolla, ambos inventos permiten reducir a la mitad el número de víctimas y heridos y en un 30% el tiempo de hospitalización.